¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal están? Hoy os traigo un vídeo que me encanta Y es nada más y nada menos que vamos a abrir unos paquetes de Aliexpress Vamos adelante a abrir nuestros paquetitos Lo elegí en blanco, aunque obviamente ahora mismo no sale nada La punta se le mete hacia adentro y supongo que es para que la tinta vaya hacia adelante Pues nada, ya me preguntaréis en comentarios qué tal va Muy bien, estos son unos pinceles que quería que me llegasen Y son unos pinceles para, en fin, para qué va a ser, no va a ser para la pared Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis pincelitos Vamos a abrir ahora nuestro último paquetito Esto quiere ¡Ah! ¡Alcorro de luz! Bueno, en fin Esto es esto Yo pensaba que esto era un bozal o algo así Pero bueno, en fin, vamos a probar en su momento Cómo es esto Y en principio viene así Como lo veis así tan mal hecho, lo que haré es poneros una fotito Bueno chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy No olviden, por favor, apoyar mi canal dándole like, suscribirte y compartir mis vídeos Me complace muchísimo decir que en el momento que este canal haga ganancia Por poquito que sea, muchas veces se han destinado a gatitos que no tienen comida Y que están en la calle Así que ayudo lo que puedo, con lo poquito que pueda Así que venga, ánimo y apoyar mi canal Y muchísimas gracias ¡Mua!